Música Viejo ilustre manantial, en cuyas aguas me mojo Aunque tan solo despojos, hoy pululen sobre él Y lo brisanchean de aquel, cristalino afortunado Que el español extasiado, contempló desde un vagel Cristal que con tiempo nos cubría Y su semblante hermoso no ha apagado la inconsciencia Se enfermaron sin clemencia su existencia Los hombres de este pueblo, su ironía No puedo ver en este estado al lago mío Tus caminos a su lado están tristeza Sufre y llora la manera de naturaleza Pues fue morir a su querido hijo Salvemos de una vez al lago amigo Y la frente a incriminal, recibe constantemente El ciudadano inconsciente, queda por contaminar Ese orgullo nacional, que siente su arremetida Está perdiendo la vida, sin que no pueda ayudar El límpido cristal, que en un tiempo nos cubría Y su semblante hermoso no ha apagado la inconsciencia Enfermaron sin clemencia su existencia Los hombres de este pueblo, su ironía No puedo ver en este estado al lago mío Sus caminos a su lado están tristeza Sufre y llora la manera de naturaleza Pues fue morir a su querido hijo Salvemos de una vez al lago amigo Bravo La interpretación de Chicho Amador Bermúdez De este tema que fue compuesto por dos grandes Renato Aguirre González, Astolfo Romero En el año 79 Viejo ilustre manantial en Cuyasaguas me mojo ¿Por qué grabaste este tema? ¿Qué te motivó al momento de hacer? ¿Cuál fue la decisión? Bueno, la decisión, primero versionar Hacer un tema, o visualizar un tema La cual se amoldara totalmente A unos arreglos nuevos, modernos Y sobre todo aprovechando la oportunidad De la problemática que existe con nuestro lago Entonces dijimos con Ángel Soto Y mi persona, bueno, vamos a escoger este tema Vamos a arreglarlo bien bonito Vamos a versionarlo Vamos a buscar a Javier León A Carlos Javier Que por cierto, está en el estudio Sí señor, saludos para Javier León Javier Bermúdez, mi hermano A Carlos Delgado Para arreglar los poros De una manera La cual teníamos ya visionado el arreglo Y homenajear de una u otra manera Al señor Renato Aguirre A Cepeda que fue el intérprete original Un aplauso para Cepeda, muchachos Que estará en este programa el día jueves No se lo pierden, el día jueves Estará acá Cepeda, Mariana Ferrer Melo En nuestro portal nos tiene la biografía de Chicho Amador Bermúdez Esto está en el mundo entero La fotografía hermano, me parece que estuviera oyendo de los fuegos artificiales Ahí está pues la biografía completa en la internet de Chicho Amador Bermúdez Atención nuestras líneas para que puedan participar El 208890 y 208891 Para que puedan enviar sus mensajes, preguntas Reportar la sintonía a través de Sabor Gaitero Urbe Televisión, Urbe 96.3 Felicitaciones León por tu programa Saludos al ovejo José Jesús de Amparo Saludos a los chicos de iluminación Su madrina Coromoto Ochoa Y también nos llega esta importante invitación Aquí en la cámara de Oscar Reconocen esta casa, está en Bella Vista Cerca de las 76 Bueno el alcalde de la ciudad la ha remozado Y con motivo del día de la ciudad del 8 de septiembre Nos invita a la reinauguración de esta casa Que llaman Villa Carmen Villa Carmen Ahí estaremos Bueno y también a la gente de Urbe al Día Nos envía lo que va a ser el reportaje de la próxima semana Con una sinopsis de lo que ha sido el programa en radio y televisión Bajando un poco Oscar Aparece el grupo Planta Ahí están los muchachos Ramir, El Pelón, Floco, Luis Ángel En fin, toda la historia de esta nueva etapa Histórica de Sabor Gaitero Ahora en radio, internet y televisión Wolfgang Romero Cuando vas a componer ¿Qué es lo primero que llega? La letra, la música ¿Qué es lo primero que te llega a ti cuando vas a componer? Bueno, sencillamente la musa La musa, ese elemento subjetivo Inspirador de todos los creativos Es lo primero La temática Y bueno, en mi caso particular Yo no puedo componer sin cantar Yo no escribo Sino que tengo que ir cantando lo que va llegando ¿Y que te grabas o...? No, el disco duro funciona muy bien allí En la medida que voy cantando el tema Viajo mucho y muchas veces inclusive en solitario Para canalizar las actividades en la agrupación Y voy repitiendo el tema hasta que... Por ejemplo, a las hormigas ¿Dónde las compusiste? Las hormigas Tienen una anécdota bien interesante Bueno, íbamos para... Estábamos en Mérida Estábamos en Mérida En el páramo de la culata precisamente Y... Y bueno Casualmente hice de carambola Encontré una hormiga Vi pasar una hormiga De verdad La seguí Este... Y ya yo venía con algo Desde dos días Tres días atrás Con unas hormigas Y bueno, algo quieren estas hormigas Y bueno, llegamos allá Y en Mérida se hizo el tema Nos ensamblamos con Leandro El Papi Zuleta Pues y compusimos este tema Que es el tema emblemático Para Iluminación Gaitela Iluminación Gaita y Cho Seguimos Y ahora Iluminación Saluda a Juan León Que se agrega pues Se une al elenco Juan León Que viene directamente Desde la costa oriental De Menegrande De Menegrande Ahí es Juan León El tema Producción 2005 Tiempos de Aroche El aplauso para Iluminación Suena Como aquel que se trasnocha Dando tumbos por el mundo Tal como ese moribundo Se fue perdiendo la locha La gaita maraca y vera Es como la chicha andina Es más sabrosa y divina Si se fermenta y se añeja Está llena de emoción Esta gaita maravilla Cual fofón y gasolina Va a causar una explosión Se fue la puya Se fue la locha Se fue Medecito El Real y el Bolívar Y ni que llueva Para arriba Vuelven los tiempos de Arocha Llena de emoción Esta gaita maravilla Cual fofón y gasolina Va a causar una explosión Tiene más fama Que el chivo de Arocha Y más hisona Que el popule me usa Tiene el golpe Y el jaleo Y el jaleo De la vieja cabra mocha ¡Vamos, Wancho! ¡Vamos, Wancho! ¡Vamos, Wancho! ¡Vamos, Wancho! ¡Vamos, Wancho! Mira, primo, qué morcilla Qué tiempo tan diferente Hoy me encontré Cuatro fuertes Y ni doblé las rodillas No necesito refuerzo Cuando salto el estribillo Para que cante conmigo Tengo un conjunto de versos Está llena de emoción Esta gaita maravilla Cual fofón y gasolina Va a causar una explosión Se fue la puya Se fue la locha Y el puente de cita Real y el Bolívar Y ni que llueva para arriba Vuelven los tiempos de Arocha Llena de emoción Esta gaita maravilla Cual fofón y gasolina Va a causar una explosión Pero que tiene más fama Que el chivo de Arocha Y más hisona Que el popule me usa Tiene el golpe Y el jaleo De la vieja cabra mocha ¡Iluminación! Abierta la puerta Está para la gaita zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Sabor gaitero Y ahora punto com Es el pionero ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video